¡Somos la revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Yo me encontré la mar de cómodo allí, rodeado de un empresario, de un abogado, de otra serie de profesionales liberales, con jóvenes con la camiseta amarilla de Juventus in Futuro, con abueletes que llevaban una bandera republicana que yo creo que la última vez que la había sacado había sido en la Segunda República, había de todo allí. Resulta una determinación a vertical de la plaza de Cataluña, esto es 1.500, pero más de transformaciones, 0.1 Bravo. Félix, 0.1 Bravo, muy buenos días. ¿Sin tráfico notificado? Sí hemos puesto una denuncia a aviación civil contra el piloto del helicóptero y además tenemos puesta una denuncia penal contra quien dio la orden para asustar a la gente que estaba en la calle. Cruzaron 15 policías, me rodearon y dijeron, ¿es esta hija de puta? Y entonces les dije yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 Votar cada cuatro años no es vida sexual, votar cada cuatro años no es democracia. Aquells que han comès, veritablement, un seguidisme dels poteres financiers internacionales, aquells que han retallat fins a l'últim racó totes les prestacions dels ciutadans, aquells que no han fet res per oposar-se a l'especulació, aquells que han tractat els ciutadans com etxellets, que ara acabin guanyant, siguin els uns o siguin els altres, és un tasastre. Sí, el senyor Rajoy manarà l'endemà, l'endemà que el senyor Rajoy mani, perquè manarà segur, hem d'estar recordant-li durant els quatre anys, si és que els aguanta, que aquests aturats han de tenir feina, perquè si ell és tan savi i els seus amics són tan savis i en saben tant, l'endemà mateix han de començar a crear llocs de treball. Si no és així, jo penso que es prepara una revolta. Esto no és una apuesta inmediata, de si 20N o 25F, o yo qué sé, no, no, és una apuesta a largo plazo, o la juventud la toma en manos y dice, bueno, cueste lo que cueste, pero ahí nos hemos movido y adelante. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja, como un aullido interminable, interminable. Nunca te entregues ni te apartes, junto al camino, nunca digas, no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo.